¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Aherzid y estoy con mi amigo personal OJ ¿Qué haces Nico? Puesto que en esta mañana, mientras compartimos unas infusiones, vamos a sentarnos a hablar del último capítulo hasta la fecha de Better Call Saul Capítulo 5 temporada 6, negro y azul Nico. ¿Estás preparado para hablar sobre esto? Estoy emocionado Nico. Entonces arranquemos ¿Sabes? Que ya desde el título tenemos una extraña referencia una curiosa referencia Nico, negro y azul ¿Negro qué? Gustavo Fring Negro y azul Nico es el nombre de un capítulo de Breaking Bad Ah, mirá vos Yo pensaba que azul era por la por la metamina Ah, negro y azul Nico, segunda temporada ¿Y quién aparece en la segunda temporada de Breaking Bad? Cuéntame Saúl Ah, mirá Saúl desapareció en la segunda temporada en el capítulo justo después de Negro y Azul Breaking Bad Bueno, en este episodio arranca con una engaña pichanga muy interesante El alemán Que de hecho yo digo ha comenzado porque vemos que hay todo un proceso en el que están haciendo un trabajo en resina Sí, sí Pero se parece se recontra parece a los cristales de anfetamina Exactamente Pero termina siendo este procedimiento que se ve con unos close-ups que uno podría decir en su momento que son tarantinescos pero yo creo que ya son marca de Ya son marca de esta gente Sí, sí y compañía Sí Este Vemos que lo que estaban haciendo era un un memorial digamos una placa en conmemoración Un memorial para para el alemán Nuestro amigo el alemán El queridísimo alemán que nos partió el alma cuando murió Un arco que creíamos Nico que estaba cerradísimo pero No, evidentemente acá nunca está todo nunca está nada cerrado hasta que está cerrado del todo Sí queda en la cajita Son hechos aberrantes que desde Breaking Bad suelen nunca quedar cerrados como en el caso del pibito que lo disuelven en ácido que hasta el último momento se hablaba de ese pibito De hecho creo que hasta incluso en la película El Camino uno puede adivinar que gran parte de por qué Jesse Pinkman está como está además de porque estuvo un año más o menos encerrado en ese pozo En el pozo de los nazis No me acuerdo si es un año pero tuvo mucho tiempo Mucho tiempo También podemos adivinar que está mal por el pibito ese que lo destruyó le destruyó el alma Y bueno también la novia y todas esas cosas horribles que pasaron al final Cuestión que sí Seguimos con La intro La historia del Detalle Detalle Nico Sabés que me he enterado de que aparentemente a lo largo de las temporadas las intros se van desgastando Fijate que acaba de ser casi completamente en blanco y negro Ah mirá que interesante eso ¿Por qué será? Ah es la degradación del propio Jimmy Nico hacia el mundo de las estafas Arrancamos con una escena que no dice demasiado ¿no? Vemos que ellos están Ah dice que están perseguidos Kim y sobre todo Kim Sobre todo Kim que se levanta que se levanta de la cama y pone una silla contra la puerta para que no se pueda abrir se queda mirando por la ventana un pucho después se despierta se despierta Saúl va con ella ¿qué es lo que le dice? Le dice pensé que era el único Claro están recontra perseguidos por Lalo ¿cómo se siente la presencia de Lalo? aunque no esté tanto con Néstor como con Fring es lo que hablaba yo también pensaba que básicamente es un fantasma Lalo en este momento porque durante los últimos capítulos sabemos que está dando vueltas por algún lado pero no sabemos dónde un fantasma nunca mejor dicho no solamente porque sobrevivió a la muerte no me quiero adelantar pero ese planito que vamos a ver al final no sé si te acordás ahora lo vamos a ver pero sí es medio una presencia que se siente ahí por todos la calma antes de la tormenta podemos decir Néstor ¿este plano cómo cerraba? este plano simplemente pasamos simplemente pasamos claro cerraba con que Kim sacaba la silla y ya está listo dejámonos de joder saca la silla y pasamos un plano de Gustavo Fring en el que vemos toda otra vez esas manías que tiene que deja la lapicerita esa en línea recta cada vez más perturbado aprieta una sola vez el botoncito de la lapicera ¿sabes qué? yo pensaba Nico con Gustavo Fring ahora mismo en Better Call Saul está todavía más manija de lo que era en Breaking Bad yo no sé si te acordás en Breaking Bad una de las primeras escenas que teníamos con Gustavo cuando lo conocía Walter era Walter yendo a cenar a su casa ¿te acordás? que tomaban un vino que el tipo cocinaba ¿Walter iba a la casa de Gustavo Fring? sí a cenar el tipo lo invitaba y era una una situación muy amena que planteaba el chabón es muy diferente a lo que a lo que vemos acá ¿sabes que no recuerdo eso? pero recuerdo que Gustavo se presentaba al principio ¿cómo era la aparición de Gustavo en Breaking Bad? en Breaking Bad y aparecía como va a aparecer ahora atendiendo en los pollos hermanos y en un momento ¿y por qué se involucraba con Walter? creo que lo mandaba Saúl de hecho o Mike no me acuerdo igual me parece que estás flasheando pero lo que sí recuerdo es la escena entre Jesse y ¿no era Walter? no, Jesse a lo de Gustavo Fring a lo de Gustavo Fring y no era ameno Jesse iba a envenenarlo no, no esto es antes Nico esto es cuando iba Gustavo Fring no recuerdo sí, sí era una situación muy que era casi una persona normal Gustavo Fring más allá de sí, porque me acuerdo que además se involucraba con con Hank ¿Gustavo? Gustavo se involucraba con Hank al principio que iba y decía che, yo estoy disponible para que cosas le necesiten iba haciendo la buena letra sí, toda una fachada sí, era toda una recontra fachada de este tipo pero sí, tenés razón en que acá está muy manejado es muy oscuro Gustavo Fring acá en Better Console es muy oscuro de hecho más adelante también vamos a tener un plano en el que ya te quedás así como diciendo Dios no me quejo para nada de que sea muy oscuro porque uno podría decir ay, en cuanto a continuidad tal cosa, tal otra pero no, no está bien esto es lo lindo me parece de cómo manejan estas personas estas creaciones que un poquito les chupa un huevo lo que tiene es darte un producto que esté bueno exactamente y los personajes son caricaturas a fin de cuentas exactamente y además al ser dos series distintas tranquilamente podrían haber sido otros actores que no importaba porque lo que importa es el guión y las actuaciones sí, sí Gustavo Fring es Gustavo Fring Gustavo Fring obviamente y nadie va a ser Bob Oden que es Sol Goodman es el único que lo puede hacer sí, sí como hablábamos en el podcast anterior me parece que las palabras que dice Sol Goodman solamente pueden ser dichas por la boca de Bob Oden que habla de una manera que es muy particular y es lo que aporta a ese personaje creo que es una mezcla perfecta entre dirección guión y actuación porque el chabón agrega algo sí, sí, sí lógicamente creo que estas series tienen mucho de algo que agregan los actores no te diría por ahí Aaron Paul que no sé si es el mejor actor Aaron Paul y Jesse sí está todo bien con Aaron Paul lo queremos de hecho me di cuenta que es buen actor cuando vi Westworld la última temporada claro que es un papel bastante distinto al de Jesse sí, sí así que dije lo banco, lo banco pero no es Bryan Cranston que es un actor de la Sanremil puta boludo sí, sí y tuvo el caso de Bryan Cranston tuvo también la previa de que había sido el papá de Malcom que además bueno he maratoneado Malcom todas las temporadas estos últimos tres, cuatro meses más o menos tardé y te das cuenta de que Postel es un tremendo actor por la cantidad de caras que puede poner en los movimientos que hace es impresionante Bryan Cranston y bueno también tenemos a Gustavo Frink que es realmente horrible actorazo hay muchos buenos actores sí Kim es una actriz de la Sanputa también como cambia de caras está todo bien está todo hermoso boludo en esta serie me pone muy mal que esté por terminar falta todavía falta Nico tranquilo por lo menos siete capítulos sí sigamos entonces con creo que faltan más de siete capítulos puede ser no me acuerdo puede ser la cuestión es que vemos otra vez las mañas de Gustavo de Gustavo y esto que decías de la actuación cómo pasa de ese personaje a ir a atender el el pollo el pollo hermano pero sin embargo es como decíamos recién vos fijate que en esta ocasión cuando va a atender el pollo hermano no es una sonrisa tan grotesca como la está muy oscuro de hecho hay una situación que a uno de los empleados se le cae una bandejita una cara de orto sí no el chabón evidentemente está tiene la tormenta de Lalo girándole alrededor de la cabeza sabe que se viene hay un plano a la tobillera donde lleva la pistolita cuando está acá en esa habitacióncita en su oficina se la pasa mirando su su tobillera cuando tiene el arma que eso lo está haciendo desde el capítulo anterior sí vemos que tiene también una sabe sabe que se le viene sí vemos que tiene un tender lleno de saquitos también todos perfectos muy muy lindo los colores y ahí pasamos tiene dos botas de color distinto o estoy flayando no está flayando tiene que ser la luz no es de iluminación estamos hablando de Gustavo Fring sí es imposible vemos que va a los pollos hermanos a la caja de los pollos hermanos caminando también muy metido en sí mismo y él le dice mira como están trabajando todos los empleados está re perseguido pareciera como que sospechara de todo el mundo viste se hace un gestito en un momento por un ruido se escucha un ruido que claro es el ruido de cuando se le cae la bandeja vamos por partes se pone a tener un cliente correcto de repente se cae una bandeja mientras el cliente le hace el pedido Gustavo está con una cara de como que está metido en su mundo un plano vemos como se va el plano como acercando lentamente a la cara de Gustavo ¿viste eso? como que estuvo y de repente se escucha un estruendo y la cara de Gustavo es terrible hace como un tac así ponelo por favor Nico y mira y es un pelotudo al que se le cayeron unas bandejas vemos que aparece el empleado este de Gustavo ¿te acordás que la temporada anterior o en la anterior a la anterior hubo una secuencia con ese chaboncito que Gustavo le hacía limpiar la freidora constantemente hasta que estuviera al 100% de pulcra que se desquitaba con el chabón que también estaba nervioso como en este caso y el chaboncito tenía todo re bien re limpio creo que hasta se estaba lastimando las manos y para mi no es casualidad Nico porque más adelante vamos a tener una escena muy parecida con el propio Gustavo cuando está limpiando la bañadera si absolutamente el momento de la bañadera es impresionante pero bueno ya vamos a llegar ahí pasamos al asilo este de ancianos donde están que esto es Mesa Verde ¿no? es el lugar este no no pero es la movida esta es la movida que empezó Jimmy además esta es la movida de los jubilados que Jimmy arrancó y esto se la cagaron el duro Howard el duro Howard está con los piecitos temblando un montón y está Cliff ahora que sabemos el nombre bien que te acordás está ahí mirándolo como ya sospechando que es un duro está la secretaria de ellos hablando los jubilados se le plantan empiezan a apurarla y Howard en un arranque así se levanta un arranque medio Saúl de hecho si si tira una medio así se levanta la corre a la secretaria y empieza él a hablar con todos a caretearla y a vender a vender humo a vender humo lo encara lo encara Cliff para decirle que él lo vio pateando una mina en la calle que se yo para darle un ultimátum era tu patente le dice y Howard se da cuenta el token y le dice claro con quien estabas le dice Howard estaba con Kim Wexler ah le dice claro y se va se va en el auto lo deja Cliff ahí que es un salame todavía no se da cuenta de como es la situación sigue pensando que es un duro si si está muy bien que pase eso le dice loco yo tengo un hermano que era así también vos podés pedir ayuda estamos acá para vos y pasamos a la oficina la oficina de Saul Goodman que es un galpón vacío un local vacío con un inodoro y una mesita nada más donde está su nueva secretaria que le está volviendo la puerta para pedirle el laburo para decirle che acá es yo no quiero trabajar acá y hay un montón de pero la convence la convence hay un montón de malvivientes en la puerta esperando ser atendidos la secretaria es la misma que está en Breaking Bad tengo entendido que sí y había aparecido también en Better Call Saul en una circunstancia creo que viene de parte de Kim o algo así dice acá ah Nico y hablando de hablando de malvivientes Spush Spush tenemos que hacer un sí tenemos que hacer un fe de ratas Spush ¿querés contarlo vos? es un sí sí apareció en el capítulo anterior nos lo dijo nuestro seguidor FurryLover69 en los comentarios del video resulta que Spush aparece en Breaking Bad justamente es un un crackhead también ahí era la movida de la mina que vimos la vez pasada que lo mata de hecho lo mata a Jesse a Spush sí que había toda una movida con una con una con un cajero automático que se habían afanado que lo tienen lo raptan medio a Jesse no Jesse va a buscarles plata algo así y termina matándolo reventándolo a Spush con el con el cajero automático sí 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 bueno ahí está Nico no creo no creo que vuelva Spush de haber sido algo medio no sabemos no sabemos todavía ahí tenemos la tercera serie Nico Breaking Bad Better Call Saul y The Spush Show cómo pasó de ser el líder de una banda de motoquero a un crackhead con el cuasa reventada cuarta quinta serie porque hay tantos personajes la cuestión es que entonces Saul Goodman la convence a la mina esta de que se quede de que sea su secretaria ofreciéndole un montón de plata un montón de plata y empieza a laburar en el siguiente plano está Kim con una china que era que esta sí era de mesa verde sí esta estaba en el mambo ese del logotipo cuando yo no la he recordado cuando Jimmy cuando Saul y Kim se casan para poder evitar que ella deje en su contra y qué sé yo y la mina le dice que la admira a Kim sí sí le dice que fue raro cuando te fuiste pero te fuiste porque vas a ayudar a le dice te admiro y me haces creer en la justicia vas a ayudar a las familias que es todo real sí es real obviamente Kim tiene esos esos dos lados viste entonces cuando dice eso que está haciendo que me reconcilie con el derecho Kim hace una sonrisita y pasamos directo a Jimmy a Saul ahora se viene la parte jugosa del capítulo digamos negro y azul hay un montón dijimos que no íbamos a hablar de los colores pero este es muy fácil y está bueno verlo sí 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 claro cuando entra está bueno vamos a decir las cosas que están ocurriendo a Jimmy lo llaman por un caso lo llaman por un caso tiene que ir a un gimnasio evidentemente vemos que es un gimnasio de boxeo un tal H.O. Ward H.H.O. Ward y cuando llega es Howard y le dice ah Howard claro muy listo le dice qué sé yo Jimmy está vestido de negro y Howard está vestido de azul Jimmy y Howard no se vieron en todo en toda esta temporada por lo menos hace un montón y acá tenés razón el blanco y el negro el azul y el negro y qué qué adecuado Howard es azul y Jimmy es rojo se pone un casquito rojo sí y el cuadrilátero por supuesto es azul como Howard y además sabemos que la píldora roja es la que está seguiendo de la madre todos sabemos que en este caso Jimmy Saul Goodman es el rebelde verdaderamente está despierto en todo esto Howard es un cuadrado es un cuadrado como el rey la cuestión es que Howard le pide algo muy divertido que es estoy harto de esto que estás haciendo que si yo caguémonos a pin le dice acá tenemos un cuadrilátero tenemos el referee para que esto sea legal y Saul al principio se caga de risa como que es ridículo pero cuando se está por ir le pita el bichito y es buenísimo porque no es que Howard le dice gallina no no él solamente dice tiene ganas de pegar una pija sí acá lo vemos acá lo vemos cómo se va sí es muy evidente que no importa si él pierde hogar a él no importa que va a perder es muy evidente que va a perder pero además viste los movimientos que hace Jimmy de boxeo vieja escuela ponen una musiquita de flamenco de fondo muy divertida las patitas como las mueve y el baile el baile de Jimmy Howard que no empieza acá hace temporadas y temporadas que viene sucediendo sí Howard lo lo deja tirado pero yo creo que Jimmy se quedó contento le pudo con una piña punto viste ya está y acá pasa algo que nos va a poner al menos a mí me pone muy nervioso que es que Howard contrata un tipo para que lo siga volvemos al asunto de los autos que siguen sí sí estaba pensando en eso en este caso es un auto con una sola persona como la primera vez que vemos que un auto lo sigue a Jimmy y a Kim pero no puede ser que sea ese auto porque recién ahora Howard se dio cuenta y entonces recién ahora empieza probablemente el auto ese que vimos en ese capítulo podemos decir con casi seguridad que eran los hombres de Gustavo de Mike de Gustavo ahora Nico esto abre las puertas a que se pudra todo con que haya un cruce entre los que están persiguiendo los que vienen de Mike y este tipo haya quilombo puede ser pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas Nico este tipo tiene la tiene la orden de avisarle a Howard todo lo que dice todo lo que dice todo lo que hace claro por ahí puede saltar la ficha de que están involucrados con un cartel pueden saltar la ficha de muchas cosas que nervioso que me pone acá cuando llega Saúl a la casa que Kim está en el balcón tomando una birra que deja la birra en el borde del balcón ese balcón Nico que ha sido uno de los lugares así clave de Kim y Jimmy que se toman la birrita fuman un puchito y ahora ahora mismo lo que pasa es que Kim lo ve a Jimmy en el estacionamiento donde estaba mirando al principio re perseguida por el tema de la gente esto que lo sigue sí es muy poético por ahí eso y acá le dice acá a Saúl que no que no se maquille que vaya bueno para su imagen como que yo soy Saúl Goodman luchando por tu justicia y hace un gestito se acuestan en la cama sí Jimmy se pregunta Jimmy le pregunta a Kim y a él mismo ¿por qué lo hice? claro ¿por qué me cagé a piñas? porque acepté caí en su juego y Kim le responde algo que me creo que me da un poco más de seguridad sobre que ellos la tienen clave en lo que están haciendo y le dice ya sabes por qué lo hiciste por lo que va a venir a continuación ¿qué carajo va a venir a continuación? ay no lo sé no puedo esperar para verlo el plan maestro continúa evidentemente y Howard ya lo sabe y yo creo que esto va a explotar en el último capítulo de esta primera tanda de capítulos Howard de hecho cuando está en el ring le dice espero que esto viste que con esto pare aunque ya sé que no va a parar el tema del baile entre Howard y Saúl y mira acá tenemos otro color azul si queremos ponernos en bloquitos el auto de la vieja esta de la señora no vieja es buenísimo el tema después lo tengo que buscar que es medio así entran a la casa esta a la casa falsa digamos la fachada de Gustavo en un auto azul abre el baúl lo deja abierto simplemente no dice nada y de ahí sale Mike sin dirigirse palabras viajando en el baúl súper incómodo sigue siendo extraño esto siguen monitoreando todo y va Mike al baño se escucha un Mike le pregunta al chabón que está en las computadoras ¿se durmió? no le dice que se va a dormir que se va a dormir lo va a buscar en el pasillo y uno va escuchando y dice se está lavando los dientes Gustavo Frin ¿y qué está haciendo Nico? está rasqueteando la pared del baño con un cepillo de dientes es terrible está completamente loco Mike como que lo quiere calmar un poco ¿viste? sí le dice de hecho estamos haciendo todo esto para que para que puedas descansar y le dice vamos al búnker al búnker que fabricó los alemanes tarde o temprano va a venir Lalo claro le dice que tarde o temprano va a venir van al búnker se pone Gustavo a revisar todo el búnker y Mike le dice loco para que entre por acá es imposible le cuenta le explica por qué una explicación que no tiene sentido repetirla en este momento y Gustavo dice que es imposible y Gustavo es rarísimo lo que hace se pone a contar pasos como que mira así las máquinas por abajo en un momento agarra y la pistola que tiene en el pie la pone adentro de una máquina de una máquina excavadora en las ruedas y la deja ahí el arma es rarísimo eso no sé qué plan tiene viste pero es muy extraño esto que pasó acá pero vemos que no está tan errado el chabón con sus sospechas porque nos vamos a esto que es Rusia Alemania donde carajo están Alemania hay unos chaboncitos jugando un juego de preguntas y respuestas en un arcade una rubia se mete ahí a decir una respuesta que está medio con una banda medio tristona y no es sino la esposa si nos vamos a dar cuenta después ya la habíamos visto me parece en temporadas anteriores puede ser pero yo no la recuerdo pero un sujeto de buen porte se le acerca muy amablemente le habla y cuando le vemos la cara es el queridísimo Lalo Salamanca ha vuelto de entre los muertos Nico que empieza a tener una especie de noche de cortejo de la casi tercera edad con esta mujer le acompaña a la casa el chabón le saca toda la información sobre el marido sobre lo que trabajaban con él y que se yo y cuando se va le acompaña a la casa y la mía no lo deja pasar y ahora entonces tengo que ir a trabajar le dice no otro día será pero ella le dice yo me tengo que ir mañana vuelo mañana viste Lalo se va y este planito y vemos que hay un plano general ah si que se desvanece se desvanece es 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 Blue Velvet de repente Nico si si vemos un plano general en la noche en el que Lalo camina y se desvanece si fue hasta que es realmente un fantasma ya directamente viste está buenísimo está buenísimo pero no es sino un juego de cámara con que un elipsis no es solo un elipsis sino que refuerza esa estería del fantasma es buenísimo al día siguiente vemos que pasa el tiempo con el mismo plano se hace de día y la mujer se va a trabajar y me encanta cuando el mismo plano sigue y vemos que aparece Lalo y yo le dije va a ir directo y se va a subir de un salto y lo hace va directo y se sube de un salto le chupa un huevo se mete en la casa usando unas ganzúas ayuda ayuda no lo calma el perrito lo calma el perrito de una manera muy bien eso es lo que tiene Lalo que es un hijo de puta es buenísimo es un tipazo es un tipazo que es un hijo de puta asesino de mierda se va directo al estudio al estudio del alemán donde entre otras cosas está el memorial que vimos al principio el cosito ese de resina él está buscando más información él busca más información y creo que la información que obtiene de todo esto porque ¿qué pasa? en la escena la mujer le dijo que toda la información sobre ese trabajo el trabajo que hizo para Gustavo Fring vino supuestamente los detectives y se lo llevaron se lo llevaron o sea que no hay rastros él quiere saber qué onda quiere encontrar el link con Gustavo evidentemente él va a entrar por ahí como piensa Gustavo sí entonces el único acá ocurre una parte que es un momento de suspenso y tensión tal vez casi innecesario no es durísimo es innecesario pero necesario es durísimo que casi mata a la mina ¿por qué? esta cosa la tiene solo Breaking Bad y Saúl porque vos decís la mina esta tranquilamente puede morir Lalo si la tiene que matar obviamente la va a matar claro está preparado para matarla se pone el silenciador de hecho cuando aparece la mina y escucha que abre él pone una cara como diciendo uy la puta madre como de cansado y sin embargo no la mata y lo primero que hace es agarra saca el arma y pone el silenciador a él no le conviene matarla él la va a matar solamente si lo necesita sí en este caso él consigue la información que necesita en la marca de abajo de el coso ese de resina es complicado encontrar así un cabo suelto de Gustavo encuentro un link ahí en la marca del cosito ese que hicieron entonces justo cuando la mina va al estudio para ver qué onda si hay alguien o qué sé yo nuevamente Lalo el fantasma hace una fantameada que vemos un típico plano de una ventana abierta lo único que faltaba eran las cortinas así moviéndose por el viento Nico dejemos en claro que si hay una ventana abierta es que Lalo se tiró de una ventana en esta ocasión sí 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 se tiró pero además no es que se agarró de la ventana sino que pegó un salto y atravesó la ventana y ahí termina el capítulo ahí nomás con esa ventana la mina cierra la ventana calculo que despidiéndose de esta serie para siempre y sí porque no quiero que muera boludo no 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 era necesario y ahí terminó el capítulo y ahí termina Nico no sé la verdad mucho qué decir porque no lo que estoy sintiendo con esta temporada es que están cerrando todo sí viste hay un par de dudas como cuál es el plan maestro de Jimmy y Kim qué va a hacer Lalo pero ya sabemos más o menos lo que va a hacer estamos viendo solamente cómo hacen las cosas que medio que ya sabemos que van a hacer sí sí pero no sé Nico no sé cómo se va a resolver lo de Lalo si es que se va a resolver cómo se va a resolver que eso es me parece que es el enemigo final de de Better Call Saul y recordemos Nico que en dos capítulos va a haber un corte de temporada durante uno o dos meses y después va a haber por lo menos seis más sí 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 así que bueno probablemente en dos capítulos tengamos un un parate fuerte sí en dos capítulos va a haber un parate muy hijo de puta un cliffhanger sí que nos va a dejar del orto no me quiero aventurar tampoco pero viste que está está como esa teoría dando vuelta de que va a ser su aparición Heisenberg yo ¿sabés qué pensaba eso también? yo pensaba que en el capítulo 7 al final vamos a ver un indicio o una primera aparición de Walter White o de Jesse me imagino no sé cómo esto se hace una estupidez lo que estamos diciendo ¿no? para adelante recordemos que este capítulo se llama negro y azul como Breaking Bad el capítulo anterior al que aparezca que aparezca Saúl se llamaba la anterior sí que aparezca Saúl entonces yo creo que por ahí lo que pueden llegar a ser es que se vea de fondo muy a la pasada que esté atendiendo un lugar medio Hitchcock sí como que se vea que Walter White o aparece solamente la cara yo lo que lo que dudo es que pasa si en términos cronológicos se empiezan a superponer las series sería muy lindo yo también pensé que termina esto y ya empezamos en cronología Breaking Bad en la segunda tanda claro y vemos un detrás de escenas de Breaking Bad algo que pasaba pero no creo que sea así te tiro te tiro mi mi teoría para el final de esta de esta primera tanda el último plano es el la cara de Walter White no no el banquito de Better Call Saul mi teoría es que en el último plano de esta el último plano del séptimo capítulo va a ser el que va a ser el parate el último plano va a ser la cara de Walter White yo digo el banquito de Better Call Saul Saúl va a ser así como un cuando tenga el estudio va a ser así una va a ser los comerciales y toda esa movida y vamos a ver el banquito vamos a tener ya hecho el bueno vamos a ver vamos a ver en el séptimo capítulo si les gustan estos podcast que estamos haciendo si les gustan los videos vamos a pedir que se suscriban al canal y si nos quieren hacer el aguante compartanlo con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul también los invitamos a que se suscriban al Instagram a que nos sigan en Instagram mejor dicho así estamos en contacto nos vemos entonces nosotros la próxima semana Better Call Saul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!